Basura y desperdicios de toda clase contaminan la unidad educativa 6 de agosto y una cancha de fudbeto. Nuestro cazador urbano llegó al lugar. Nuestro cazador urbano llegó al lugar. Desde la inauguración de esta cancha hace varios años, las autoridades municipales de turno jamás se preocuparon por el mejoramiento y mantenimiento de este campo deportivo. Prueba de ello son sus tableros que no sirven absolutamente para nada. La superficie y las graderías están averiadas. La basura está esparcida por toda la zona. Los estudiantes se ven obligados a pasar educación física en estas condiciones. Los hacían ni para sentarse también. Mira, con pie, ni siquiera se está a punto de romper igual de abajo. Ya nos hemos acostumbrado a la basura. Al interior de la unidad educativa, de igual manera existe basura acumulada que no fue recogida por la empresa de aseo municipal. Hemos mandado una nota por WhatsApp indicando a la subalcaldía para que vengan a recoger ese escombro. Hay papeles, hay bolsas, hay escombros de materia. Algo de escombro, basura, que falta recoger todavía, pero que creo que es la función también de la subalcaldía. Deberías recogerse más seguido porque la verdad, pues ahí abajo se amontona la basura. Sí, de que todo el tiempo venga a recoger la basura porque se amontona todos los días. Planteamos el problema al concejal Sergio Rodríguez. Indicó que la limpieza del campo deportivo y recojo de la basura de la unidad educativa se efectuará el miércoles. Con relación a las reparaciones de la cancha, se enviará una nota a la Secretaría de Deportes para la asignación de recursos económicos. Más lamentable es la ejecución presupuestaria de la unidad de deportes de la alcaldía de Cochama. La ejecución presupuestaria de esta unidad prácticamente es del 0%. Estamos a septiembre y no han gastado ni un boliviano. Y se ha comprometido que el día de mañana Emsa va a estar presente para hacer la limpieza. ¿Es un compromiso, Conscal? Es un compromiso. Y agradecer también a Unitel por ese trabajo que hacen del día a día. El cazador urbano realizará el seguimiento al compromiso acordado para el beneficio de miles de niños y adolescentes que buscan desarrollar actividades físicas.